Bailando Bailando en la estación del tren No nos esperamos a salir del andén Huyendo hacia el amanecer Dejando atrás la noche como vas voy a cien Trátame como si te murieras de cien Déjame sucumbir y después mátame Eres pura adrenalina y rock and roll Fueron luces y cristales de color ¿Qué ha pasado entre nosotros? Dímelo, sin vergüenza se nos fue de las manos Tuvimos en secreto un afer Cuarenta navajazos, doce rones con miel Pero todo fue una cosa de ayer y hoy Cubierto en pintalabios de color caramel Ponme de frente y ves que me muero de sed Lánzame contra ti, déjame obedecer Eres pura adrenalina y rock and roll Fueron luces y cristales de color ¿Qué ha pasado entre nosotros? Dímelo, sin vergüenza se nos fue de las manos 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 Eres pura adrenalina y rock and roll Fueron luces y cristales de color ¿Qué ha pasado entre nosotros? Dímelo, sin vergüenza se nos fue de las manos Eres pura adrenalina y rock and roll Fueron luces y cristales de color ¿Qué ha pasado entre nosotros? Dímelo, sin vergüenza se nos fue de las manos Dímelo, sin vergüenza se nos fue de las manos 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 Se nos fue de las manos